Muy buenas, en esta guía voy a intentar enseñar una configuración básica también para manejar el armamento de botones y manejar el armamento del helicóptero. Lo primero habría que empezar con poner en el Jotas, en el joystick, estos dos botones o bien tenerlos muy bien localizados en la cabina. Están abajo en la consola entre los dos, piloto y copiloto, pero es mejor tenerlos aquí para armado o desarmado. Hay tres posiciones, hacia arriba es off seguro armado y hacia abajo es al revés. Luego también habría que configurar esto que es el selector de armamento, simplemente tiene una posición arriba o abajo y abajo es con los cañones y arriba es con los cohetes. Luego también esto, par de cohetes, aumentar, reducir, vale, para seleccionar si lanzamos un cohete, dos cohetes en cada par, de acuerdo. Esta sería otra configuración. Otra parte que habría que configurar sería esta, que es seleccionar el asiento del piloto, seleccionar el asiento del operador, que es el copiloto, o del artillero izquierdo o del artillero izquierdo o del artillero derecho, vale, para poder elegir un puesto u otro de las distintas posiciones del helicóptero. Otro que habría que poner sería estos, iterar las reglas de enfrentamiento del operador de IA, del operador es el copiloto, del asiento de la izquierda, del asiento de la derecha, o quitar, mostrar, ocultar el panel. El panel es este que veis aquí abajo, vale, que si os fijáis pone dónde estás tú, las cuatro posiciones, el artillero derecho, left, perdón, izquierdo, left, right, derecho, el copiloto y el piloto, vale. Estas cuatro posiciones pueden poner o player, que sería dónde estás tú en ese momento, o hold, que es no disparo, o returning fire, que es devuelvo el fuego, o sea, solo dispara si me disparan, o free fire, que es disparo a todo enemigo que vea, vale. Estas son las tres posiciones y se va cambiando con estos botones, vale. Entonces, con esta pequeña configuración, ah, bueno, también habría que poner lanzar arma del piloto, disparo de ametralladora, vale, para disparar con la ametralladora, porque el disparo con el copiloto o los otros se hace moviendo el ratón, vale, con el mover el ratón mueves el arma, de acuerdo. Entonces, con eso tendríamos básicamente configurado todo lo que es el tema de las armas. Entonces, eso sí, lo primero que habría que hacer es con la vista cambiarla, cambiarla, moverlo aquí y tocar este botoncito de aquí para encender esta mira, vale. Si no, no hacemos nada. Todas estas teclas que he tocado están realmente aquí. Esta sería la de armamento, la voy a mover con esto que hemos dicho antes, la de armado seguro off, vale. Aquí está y aquí estaría la de cohetes cañones, cohetes cañones y seleccionar cohetes un par, dos, tres, cuatro, así sucesivamente. Con uno basta, cohetes, armamento y tal. Y veréis como aquí cambia a returning fire, free fire. Lo que pasa que fijaros lo que pasa cuando seleccionamos, si está en hold, seleccionamos cohetes y le decimos al copiloto que dispare, automáticamente se ponen cañones. Porque el copiloto no puede lanzar cohetes, solo puede lanzar cañones, de acuerdo. Ahora veremos cómo funciona. Ahora, entonces, lo ponemos en cohetes, movemos la vista otra vez, así para poder volar mejor. Ah, otra, se me ha olvidado, esta sería para poner la mira, veis. Ah, y los cohetes van siempre más arriba de la mira, pero ahora lo veremos. Bueno, vamos a despegar, bueno, espera, vamos a colocar como dije en el anterior vídeo, mejor esto, vale. Y ahora les pegaremos, como va más cargado, le cuesta más y fijaros que he tenido que mover bastante el este. Hacia el norte, creo que están los blancos. Sí, vale, vale, ahí están los blancos. Me dirijo hacia ellos, vuelvo a colocar, fijaros en la parte superior izquierda, cómo voy cambiando la posición de los mandos, vale. Pulsando continuamente y tal. Ahora bajo esto, vamos a apuntar. Cómo he hecho de menos las gafas de VR, pero bueno. ¿Veis? Ahí lanzo cohetes, le des he dado. Más abajo incluso. Joder, qué malo que soy. Vale, ahora ya por lo menos hemos destruido a unos pocos. Vale, ahora veis cómo hemos disparado. Vamos a cambiar, espera, vamos a poner piloto automático. Bueno, no, no hace falta. Cambiamos de posición al artillero. También bajamos su mira y se pone en piloto automático. Y ahora con el ratón movemos esto y podemos disparar. Podemos disparar a los camiones con la mira. Si disparamos a este, vale, porque movemos esos cañones laterales, habéis visto. Y también podemos pasarnos a esto. Ah, lo que pasa es que aquí la vista, no sé cómo funciona, no funciona muy allá. Pero podemos mover el ratón y disparar la ametralladora lateral. Esto por un lado. Volvemos a la posición del comandante. Se quita solo el piloto automático. Y ahora vamos a hacer una cosa que es decirles que puedan disparar al Lev Gunner y al otro. Ya veréis cómo ellos solos se pondrán a disparar a los blancos si pasamos por un sitio que ellos puedan dispararles. Incluso a este. ¿Veis cómo se ponen a disparar? Espera, voy a quitarle este. Pero fijaros cómo el artillero lateral está disparando a esos blancos. Y dándoles. ¿Veis? Muy, muy suyo. Lo suyo sería prácticamente manejar el helicóptero así. O sea, vosotros vais pilotando y los artilleros que se dediquen a matar ellos. No es tan divertido, pero es bastante práctico. ¿Veis cómo disparan? Y van a matar. Son bastante eficaces. No creáis que son unos mantas. Ahora cambiaremos de rumbo para darle la visión. Y ellos disparan muy bien. Y con eso, ya habéis visto, he lanzado cohetes, he ametrallado. Es decir, ahora están disparando. No sé a quién. Pero bueno, están disparando y matando perfectamente el artillero. Y también tenéis el control de la munición. Veis que gastan bastante munición, pero son muy eficaces. Más que un humano, realmente. Bueno, más que un humano no entrenado como yo. Y creo que con esto bastaría para ver cómo se maneja el armamento del helicóptero. Simplemente configurando esos botones y prácticamente lo mejor es casi decirles que disparen ellos menos los cohetes que los disparas tú. Coger un poco de práctica con los cohetes. Y si acaso, a veces sí que el copiloto no dispara tan bien. El copiloto dispara un poco peor. Pero para eso es mejor pasarse a lo del copiloto. Pero los artilleros laterales os aseguro que disparan casi mejor que uno manta como yo. Espero que os haya gustado y espero que os sirva. Si tenéis alguna duda, ya sabéis, contactad conmigo. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao, chao.